Un hombre identificado como Carlos Morales Morales de 25 años de edad falleció la noche del jueves 8 de octubre tras recibir un impacto de bala en el costado izquierdo del pecho. Precisamente los agentes del organismo de investigación judicial investigan las circunstancias que mediaron en su muerte. Los hechos fueron reportados a eso a las 8 y media de la noche en las afueras de su vivienda en Lomas de Cocorí. Bueno, se recibió como un incidente ahí, una agresión con una arma de fuego. La policía llega a atender la situación y cuando llega ya viene entraladando al muchacho herido con arma de fuego. Al parecer lo que se maneja hasta el momento, que es una información muy poca de lo que hay, ya eso se encarga del OIJ, al igual que fue lo que sucedió, lo que se maneja hasta el momento fue eso, una especie de riña donde me dio un arma de fuego y resultó una persona herida. Aparentemente accidentalmente, pero eso es muy preliminar para confirmarlo, eso le toca al OIJ hasta averiguarlo. Trascendió que la hora fallecido y el suegro de este se enfrentaron en una riña con un hombre de nacionalidad nicaragüense, quien en apariencia se metió a robar a su vivienda mientras ellos andaban de viaje. En el percance, el fallecido y el nicaragüense se enfrentaron a golpes y cuando estaban en el suelo, el suegro disparó al parecer contra el sospechoso de robo. Sin embargo, impactó a Morales, quien de inmediato fue traslado en un vehículo particular al hospital Escalante Pradilla y falleció poco antes de su ingreso. Agentes judiciales destacados en Pérez de León realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la morgue judicial para realizar la respectiva autopsia. Por su parte, el hombre que disparó fue trasladado con un informe al Ministerio Público para que se le termine su situación jurídica. Tras lo sucedido, la policía mantiene vigilancia en la zona. Mantenemos seguridad en el sector como es normal, siempre mantenemos presencia policial ahí. El dispositivo propiamente que tiene que ver con el incidente prácticamente ya terminó. De acuerdo a la información que hay, ya el OIJ se encargará de recopilar la evidencia que ellos puedan encontrar ahí en el lugar. ¡Gracias!